La Escuela Oficial Rural Mixta Lic. Clemente Marroquín Rojas, en su 53 aniversario, te invita a las diferentes actividades programadas. Miércoles 2 de Agosto, 8 de la mañana, Elección y Coronación de Niña Aniversario, Entrada General, 5 Jetzales. Jueves 3 de Agosto, 8 de la mañana, Mañana Deportiva. Viernes 4 de Agosto, 1.30 de la tarde, Alegrísima Germés, Ameniza, Mega Discomóvil, Preventa 5 Jetzales, Taquilla 10 Jetzales. Celebremos juntos el 53 aniversario de la Escuela Oficial Rural Mixta Lic. Clemente Marroquín Rojas.